Y la asegura dio el sí en la casa de los famosos Colombia. La influencer recibió la visita de su novio Ignacio Baladán para ofrecerle la propuesta de matrimonio. Esta obviamente se emocionó muchísimo porque fue de una manera inesperada, fue algo sorpresa y más en un reality por primera vez en la televisión colombiana que se ve algo así, obviamente va a ser un recuerdo para toda la vida. Las reacciones en redes no se hicieron esperar y los comentarios por supuesto ya están empezando a rondar incluso desde antes de que sucediera este momento. Una de las expresiones que está llamando mucho la atención fue la de Marta Isabel Bolaños. Todos sabemos que Marta y la asegura no tienen afinidad para nada, es más se la llevan bastante mal y hoy hasta tuvieron un encontrón en una de las pruebas. Marta en este momento obviamente no sabía qué hacer, se encontraba desubicada, se quedó en la parte de atrás, se veía súper incómoda, obviamente se le veía una cara pues de felicidad porque está contenta por la asegura, pero muchos en redes sociales decían que tenía mucha envidia, que se le notaba que estaba incómoda y que ella desearía estar en ese lugar de la asegura. Estos son sólo comentarios que hay en redes sociales, no lo estoy diciendo yo, no lo estoy diciendo Marta B, simplemente quiero saber ustedes qué opinan, cómo vieron a Marta, qué tal su expresión, cómo se comportó antes y después durante esta propuesta de matrimonio, déjenmelo saber en los comentarios.